Los planes implementados a lo largo del año están dando sus frutos. Momentos va a continuar con esta conferencia el ministro de Economía, Alex Contreras. Escuchemos. ...de la inversión pública que viene creciendo a tasas récord. Enero se ha batido el récord desde que tenemos registro de la inversión pública. Eso ha ayudado a la reactivación. Tanto enero como los datos preliminares de febrero muestran que la economía peruana ha entrado a una fase de expansión. Esto es algo positivo porque va a acelerar la creación de empleo. Lo que estamos haciendo como gobierno es consolidar este crecimiento. Ya cuando uno ve la descomposición entre PBI primario y PBI no primario se muestra ya que el PBI no primario está creciendo por segundo mes consecutivos. Y esa es la meta de este año, alcanzar un crecimiento de 3%. Algo que vale la pena resaltar es que los planes implementados a lo largo del año están dando sus frutos. Tanto a nivel de los gobiernos locales como regionales se observa un crecimiento importante de la inversión pública que va en línea con la recuperación de una serie de indicadores. Crecimiento positivo, 3.4 en el caso de los ingresos del gobierno, las importaciones de bienes de capital. Cuando uno hace el detalle, por ejemplo el IGB, las órdenes de embarque, de exportaciones. Entonces estamos en esta fase de expansión y como gobierno y como MEF comprometidos siempre en avanzar en este proceso de generar mayor crecimiento y prosperidad para los ciudadanos. Muchas gracias.